La gestión de los recursos humanos y la política de cuadros, la transformación digital, el asesoramiento jurídico y la ética de los trabajadores jurídicos constituyen prioridades para el Ministerio Cubano de Justicia en su hacer cotidiano. Así quedó expuesto en la reunión anual de este sector desarrollada hoy en Santispíritus con la presencia del Ministro de Justicia, Oscar Silvera Martínez, y el miembro del Buró Provincial del Partido, Julio Luis Jiménez López. El ministro del sector expuso el llamado a mantener la ética profesional, el apego a la verdad y a corregir las distorsiones por un mejor funcionamiento de los servicios y se interesó por el funcionamiento en cada uno de los ocho municipios. Conscientes de las condiciones adversas que atraviesa el país, los profesionales espirituanos de este sector trabajan en el cumplimiento de las misiones estatales asignadas para lograr una eficiente prestación de servicios, continuar el entrenamiento con los jóvenes y la combinación con trabajadores de más experiencia, consolidar la atención al asesoramiento jurídico y continuar fortaleciendo la comunicación institucional. Desarrollado en Santispíritus, balance anual del Ministerio de Justicia con la presencia de Oscar Silvera Martínez, ministro cubano de este sector. Dayana Marrero, Noticiario En Marcha.